Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Flepe Futbol Fem. Hay muchísima, pero realmente muchísima información. Esta fue una semana muy movida en el mundo del Barça femení, así que vamos nomás con eso. Bueno, lo último que habíamos visto acá en el canal fue el fichaje de Keira Walsh, que hice un video de respuesta a Ramírez Casero porque estaba en Valencia y no tenía absolutamente más nada que mi celular. Pero vamos a repasar todo lo que estuvo sucediendo, que es un montón, y también va a haber un video hablando sobre el tema del comienzo, no comienzo de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, con todo el tema de las árbitras, etcétera, etcétera. Primero mencionar que Ornella Vignola, jugadora con ficha del filial, se fue cedida al Sevilla. Recordemos que es una de las campeonas del reciente Mundial Sub-20, juega de extremo, tiene 17 años. Y aquí ponían en este tuit, acuerdo con el Sevilla para la sesión de Ornella Vignola. Y la nota en el sitio oficial del Barça que ponía, acuerdo con el Sevilla para la sesión de Ornella. Ambos clubes han cerrado la operación de la joven extremo hasta el 30 de junio de 2023. Y la nota, entre otras cosas, decía un poco lo que les mencioné recién. La extremo de 17 años, que tenía ficha con el filial del Barça, debutó en la temporada 2020-2021 con el primer equipo, con el que ha disputado tres partidos. Es una de las seis culés que recientemente se han proclamado campeonas del Mundo Sub-20 con la selección española en Costa Rica. Así que nada, obviamente desearle lo mejor a Ornella, que pueda seguir formándose, que tenga muchos minutos. Y ojalá que resulte como nuestra querida Claudia Pina, que también había sido cedida al Sevilla y volvió al Barça para quedarse y para brillar. La verdad, al menos yo soy fan de Pina. Así que bueno, esperamos que a Ornella le vaya así de bien. Y hablando de culés mundialistas Sub-20 campeonas, Salma se incorporó al equipo el pasado martes, martes 6 de septiembre. Y en la nota en el sitio oficial del Barça ponían Salma Parayuelo se incorpora al equipo. La flamante campeona del Mundo Sub-20 ha completado el primer entrenamiento con el Barça. Salma Parayuelo ya es una más en el Barça. Este martes por la mañana se ha incorporado a los entrenamientos en la ciudad deportiva Joan Gamper. Fichada el 11 de julio, después de la concentración con la selección española previa al europeo, la disputa del Mundial Sub-20 había impedido que se hubiera unido al grupo hasta ahora. La delantera de 18 años tuvo una actuación muy destacada en la cita de Costa Rica, donde fue elegida la mejor jugadora de la final. Aquí tenemos la foto donde la recibían y la malteaban sus compañeras. Y bueno, decir que estoy muy muy contenta con el papel de Salma en el Mundial. Y sobre todo en la final con ese merecido reconocimiento. Y bueno, nada, es genial que la hayamos fichado. La verdad es que tengo muchas, pero muchas ganas de verla jugar. De hecho, tengo varios videos dedicados a ella. Aquí les dejo el video donde decía por qué quería que fichemos a Salma Parayuelo. Así que se los dejo aquí por si lo quieren ver. Es un video que está editado muy muy lindo. Y bueno, ojalá que este domingo finalmente se haga la primera jornada de la liga. Porque tengo mi entradita para ir a ver el partido contra el Levante Las Planas. Así que bueno, ojalá que sea. Ojalá poder verla a Salma en unos minutitos. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Que es otro tema muy complejo, muy profundo. Que voy a dedicar otro video para eso. Pero bueno, se nota también que en el Barça hay mucho, pero mucho entusiasmo con Salma. Porque le dedicaron tres publicaciones. Videitos con edits de ella entrenando. Fotos, notas en el sitio oficial. Así que creo que es notorio también el entusiasmo que tiene el Barça para con Salma. Aprovecho para recordarles que si les gusta el contenido de este canal y me quieren apoyar. No tienen más que darle click al botón de suscribirse. Que es gratis y todavía no lo hicieron. Dejen un me gusta en este video. Eso es súper importante. Todo eso a mí me sirve. Y además también si se levantaron muy generosos, muy agradecidos con el video y con Flepe. Pueden usar el botón con forma de corazón que está abajo del video. Que eso es para hacer un aporte solidario. Y si no les gusta el contenido de este canal. Pero son tan buena gente que igual me quieren apoyar. Bueno, también pueden hacer todo eso. Y sigamos adelante con más noticias Barça. Aquí tenemos este tuit que pone el directivo. Xavier Puig y Melanie Serrano. La representación barcelonista en la presentación de la nueva Liga Profesional de Fútbol Femenino. Así que bueno, como bien deben saber. Fue la presentación de la nueva Liga Profesional de Fútbol Femenino aquí en España. Ahora se llama Liga F. Y allí estuvieron representando a nuestro querido Barcita. Como bien ponía el tuit. Xavi, Puig y Mel. Así que bueno, está bastante picante el tema de la Liga F. Ya vamos a hablar. Vamos a hablar también del tema de The Zone. Que fue todo un revuelo ahí en Mundo Twitter. Y bueno, así cerraban las publicaciones del día 6 de septiembre de esta semana. Que fue el martes. Y el miércoles empezó la pachanga Keira Walsh. Donde empezaron poniendo este tuit, ¿no? Tenemos que darles una noticia importante. Después en el medio pusieron. Pero antes vayan a comprar entradas de la temporada, bla, bla, bla. Después pusieron un tecito a las 5 de la tarde el tecito. Y después ya pusieron bienvenida al FC Barcelona. Y foto de Keira Walsh. Ni siquiera pusieron bienvenida a Keira, plim, plim, plim. No las fotos. Y bienvenida. Y la verdad es que se divirtieron bastante anunciando esto. Han gozado de la vida como nunca. Después pusieron este tilde, este check, ¿no? Al meme de announce Keira. Así que, bueno, tema de fichaje de Keira ya lo vimos en aquel video casero que les digo en Valencia. Si tienen ganas y no lo fueron a ver, pueden ir a ver ese video donde comento un poco qué me parece este fichajazo. También está la opinión de la gente ahí en los comentarios. Si quieren ir a leer un poquito qué piensa la gente de esto. Pero lo cierto es que Keira ya es jugadora del Barça. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 por 3 años. Y por último mencionar que las campeonas del mundo sub-20 estuvieron presentes en el Barça. Victoria Pilsen. Estaban Salma Parayuelo, Marichelle Font, Esther Laborde, Ariadna Minguesa y Julia Bartel. Ornella no pudo estar. Estaba con la cuestión del Sevilla y todo eso. Pero bueno, las pibas culés campeonas sub-20 han tenido un merecido reconocimiento. Y nos vemos en el próximo video, el próximo flash informativo que es la parte B de toda esta semana loca. Que se los dejo ahora inmediatamente. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en un ratito. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.